El gobierno autónomo municipal de Oruro a través de la unidad de zoonosis llevará adelante la campaña de esterilización en perros y gatos, esto para evitar la sobrepoblación de estos animales. La sobrepoblación canina considerablemente está incrementando y está superando a la población civil de nuestro municipio de Oruro y también está teniendo consecuencias serias, también las enfermedades zoonóticas, las mordedores. En ese sentido, con este programa vamos a controlar y se está controlándose la reproducción, por ejemplo, hasta la fecha ya habíamos tenido en varios distritos, distrito 1, distrito 2, y en estos distritos hay una buena respuesta por parte de la sociedad civil y también hasta la fecha habíamos tenido un alto intervenciones quirúrgicas. En ese sentido, ya desde esta fecha estamos en el distrito 3, por sector del Héroes del Chaco, por el sector del Mercado Venezuela, justamente en la urbanización Sierra Mier, que ya nos había facilitado una casa comunal a su dirigente, y durante dos semanas vamos a estar en este punto, va a ser un punto fijo, que también todo el sector puede entrar a ese animalito, va a ser un punto centralizado. Asimismo, la tenencia responsable de mascotas es un acto que debe primar en las familias orureñas. No, más bien, nosotros no tenemos números límites, puede entrar ese animalito mejor si, por ejemplo, nuestro honorable alcaldesa había destinado un monto para intervenir más de 2 mil animales, ¿no? Entonces, hasta la fecha ya habíamos tenido apenas unos 800 animales, más de 500 animales ya habíamos superado, aproximadamente 800 animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos mejores, si es que habría una mayor cobertura y sería una alegría mismo para todas nuestras autoridades con el tema de las esterilizaciones de canina y felina.